muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal bienvenidos a pokemon chain oro vamos a continuar donde lo dejamos después de la liga recuerdo que completé la liga tengo 10 vidas así que chicos vamos a ir a por canto ahora sí let's go vamos allá claro que si fuera música fuera de todo mira 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 eso todas las vidas inmaculadas para darle me voy a poner aquí mi lista de como veis no entra porque por ver exactamente empezar ahí estamos ahí estamos aquí estamos de vuelta pues habrá que ir a por canto ahora sí no ya que he completado la liga ya que he hecho todo habrá que ir a por canto la cosa es que no sé no me acuerdo dónde salía sé que había cómo podía ir a canto realmente un momento yo hola hola atri tengo algo para ti aquí puedes venir al laboratorio hasta luego clic ahora no nada no me daba lo del barco no se iba en barco ahora me acordaba me acordaba ahora podrás atrapar pokemon de canto vamos puso el ticket de barco en objeto clave el barco zarpa de ciudad olivo pero eso ya lo sabía has viajado por todas partes con tus pokemon dale recuerdos al profesor out en canto pues vamos a ciudad olivo que creo que contra el primero que nos enfrentamos es contra el de sur y contra el de sur puede utilizar a george y es lo que voy a hacer utilizar a george todo lo que pueda de ciudad olivo que vamos como digo a carmín luego de carmín ahora que lo pienso puedo ir lo diré lo diré desde la cueva diglet a por brock que me gustaría matar a brock antes que a por ningún otro prácticamente bienvenido al ferry ss aqua bueno realmente no sé si se puede ir por el diglet la verdad no tengo ni idea vas a embarcar hoy y es puedo ver tu ticket barco muy bien gracias señor de nada hombre apártese el barco va a zarpar por favor suba a bordo aquí no había nada o sí que había no joda sí que había ha agotado el efecto del repel el ferry se dirige a ciudad carmín y daremos un aviso cuando lleguemos ee guau disculpa hijo tenía prisa mi nieta ha desaparecido es muy pequeña si la vez por favor avísame claro es que aquí va a ver no tío no tío no me no me mola nada la idea esta es no me mola nada la idea de que de que tengo que enfrentarme contra pokémon salvo digo contra contra todos estos de cualquier manera no quiero no quiero enfrentarme a ellos porque voy a subir de nivel y paso paso un quintal y no me apetece que no hay nada de algo en la basura que luego no me den y metes es que es una mierda está en mí no puedo curar aquí no puedo dormir en ninguna verdad aquí dentro no hay nada a este es el mío este es el mío lo he visto por el por el pc y porque estaba el tío este aquí fuera la cosa es que yo no me acuerdo de dice ahí lo de la nieta que se la ha perdido o la hija o no sé qué ha dicho que se la ha perdido pero yo no recuerdo nada de eso la verdad la verdad que no recuerdo yo que que había que ir a por algo no tengo ni idea fabry adelante surf lo bueno que tampoco están a mucho nivel entonces la experiencia que dan pues es un poco irrisoria más bien el problema está y sería que que subieran de nivel alguien que no debería subir no puedo ir por aquí eh podrías buscar a mi compañero está haciendo de las suyas en algún sitio el muy vago me gustaría ir a buscarle pero si de servicio vale a tu compañero no será este eres tú me he vuelto a meter por el mismo sitio acojorante tampoco como que no hay muchos no escupe fuego si tiene un no maniche vale voy a utilizar a electabos jorge terremoto cuidado cuidado con subir de nivel aunque te digo yo que el el t surge lo tiene al 46 el máximo así que jorge voy a poder utilizarlo hasta el 46 claro si luego sube estamos donetes hola hijo no encuentro a mi nieta si está en el barco no hay problema pero y si se ha caído el mar es muy revoltosa podría estar molestando estoy preocupado vale aquí no hay nada ¿no? ¿y dónde está entonces? pero si el barco no es muy grande vamos no sé si hay sitio que me estoy perdiendo pero no parece que haya nada tú eres el vago ¿verdad? si es verdad soy un marinero no hacía nada malo como el camarote estaba vacío me eché un sueñecito ah olvídalo luchemos este no estaba antes aquí este es el amigo del de abajo el compañero del de abajo que habrá que llevarlo para allá y luego me deje pasar entonces ya podré encontrar a la chica que es está aquí básicamente hasta luego los marineros hacemos mucho trabajo físico es agotador pues venga vete para allá yo voy a aprovechar a curarme y vamos a ir directamente a aquí hola oh me estoy mareado malabarista Eloy saca hut 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 vale starder starder seguimos con vuelo yo creo es que tampoco hay tampoco hay más problemas bueno que suba de nivel porque al 43 no hay nada es al 44 Brock pasado el 44 ya no puede luchar contra Brock pero jo es que hay que enfrentarnos a alguno antes mínimo al LT Surge no sé si luego hay que ir en orden de algún tipo porque no me acuerdo la verdad lo que sé que voy a quitar es a Thanos voy a poner a Méndez ahí coño cambiamos cambio ponemos a Méndez será esta la nieta o no me aburro tanto quieres luchar vaya pues no hubiera preferido que no pero bueno que le vamos a hacer tampoco tampoco ha sido gran cosa aquí está capitán venga juegue conmigo me aburro quiero jugar más hola quieres jugar conmigo que que mi abuelo está preocupado debería irme tengo que buscar al abuelo hola abuelo estaba jugando con el capitán y este chico Adri verdad me han dicho que has entretenido a mi nieta quiero darte las gracias me gustaría que tuvieras esto un revestimiento metálico gracias pues vale el ferry SS Aqua ha llegado a Ciudad Carmín pues vámonos a Ciudad Carmín ahora sí estamos amigos en canto estamos en fucking canto aunque yo no recuerdo que esto fuera así la verdad pero bueno ha cambiado un poco canto ahora sí estamos en Carmín amigos al fin al fin sí señor vamos a curar aquí para ya pillar el vuelo ya de paso y me gustaría mirarlo de la cueva de Igleta antes de nada la verdad coño coño mira como no me dejan hay un snor esto no era Carmín la han cambiado poco los entrenadores expertos se reúnen en canto los líderes de gimnasio son muy fuertes no serán fáciles de vencer no me jodas que hay que ir en un orden específico que yo no puedo enfrentar ay la dios la vamos a liar ah bueno digo voy a hacer corte ¿para qué? ¿qué pretendes? vale a ver voy a intentar evitar todo lo que pueda a todos a todos puedo luchar hasta nivel 46 o sea puedo utilizar a todos aquí solo hay basura va aquí solo hay basura va aquí solo hay basura va 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 nos vamos a tener que enfrentar a uno mínimo a este mínimo o sea primera medalla ya de canto eh que vamos vamos directos lo que pasa es que me preocupa un poco el nivel para que os voy a mentir me preocupa me preocupa un poco bastante porque no sé exactamente lo que podemos y lo que no podemos hacer respecto a los niveles porque vale esto está claro el 46 puedo con todos pero claro cuando llegue a la hija de Koga que ahí sí que lo vamos a pasar mal mal porque me voy a tener que hacer un equipo completo de cero voy a tener que subirlo muy bien pues ya voy a tener que ir a curar porque esto ya está envenenado así que Dan adelante ahora sí es tu turno rayo rayo de nuevo muy bien gracias buena Dan buena y sube a nivel 43 bien 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 vamos a ir a curar la aliada y el gol ah bueno ojo al nivel nivel 27 pero que mierda es esta pero que mierda me estás sacando hijo de mi vida la mega patada la ha quitado eso y ahora me quema pues nada surf me ha quemado me está quemando con todo Widdle vale es que a ver los niveles estos son porque están tan bajos de nivel bueno este está al 32 que no está tan mal guillotina y a tomar un poco ahora sí envenenado y dos quemados hay que ir a curar pero para ayer el primer Pokémon de aquí ha sido Himno vale que el Pokémon que me ha salido en canto ha sido Himno venga en serio cambio Gainer que siga durmiendo o sea un Himno hay que atraparlo todo hay que atraparlo todo porque bueno como digo la hija de Koga hay que estar preparada y hacer un equipo de cero vamos sí señor dale muy bien muy bien muy bien me encanta me encanta vale vamos a pillar Mote vamos a pillar Mote y le voy a llamar le voy a llamar pero es lo que no acaba hasta que venzas a Azula y Gergi después de vencer a los líderes de gimnasio canto tienes que repetir la liga ya que son nuevos equipos es que a mi me parece que no la verdad a mi me parece que no a ver toba tobarowski va a ser el Mote que le voy a poner tobarowski tengo tres hembras y todos machos anda bueno ya hay gente llamándome tramposo bueno claro porque aquí las reglas no las pongo yo la pone quien me llame tramposo pone las reglas que la apetezca no las que yo quiera ponerme a mi mismo no esas no os dais cuenta que esta serie es mía y pongo las reglas que me da a mi la gana y además fuera pero si en la liga siempre he podido curar tobarowski ahí está en la liga siempre he podido curar fuera del combate en la liga fuera del combate siempre he podido curar en todos los loques que he hecho yo es más y es que además pongo las reglas que me de mi la gana que tontería más grande de verdad voy a poner las reglas que tú quieras tú que estás escuchando que eres mierda seca pues no aquí la gente que se comporta yo pongo las reglas que me da mi la gana verdad que si verdad que si vamos a ver vamos a ver tramposo como siempre siempre me llaman tramposo lo de randomizar si que es verdad que a ver yo no he randomizado mucho y me pierdo un poco a veces y es verdad que a lo mejor he podido hacer algo más mal podría haber puesto lo de las evoluciones en vez de todo random porque puse todo random y a tomar por culo pero vamos que aún así cada uno lo pone como si me quiero poner a los pokemon que me dé la gana que absurdez de verdad que absurdez vale no ¿dónde está el botón? maldito botón al final me enfrentaba a todos no sé si os habéis dado cuenta vale venga vale muy bien ¿dónde dónde está el botón? no me jodas que no hay botón sin comentarios no quiero escuchar ni un solo comentario ni uno solo ni uno oye chaval lo reconozco puede que no seas tan listo como para retirarte pero eres valiente en cuanto a los pokemon eléctricos soy el número uno si tuvieras pokemon eléctricos yo estaba de un ete pero no lo vas a tener nunca he perdido en combate acabaré contigo tal y como hice con mis enemigos en la guerra fíjate este estuvo en la guerra eso es que hubo una guerra hace poco ah bueno para ser teniente también algo algo he tenido que hacer nidorina vale no sé si voy a dormir vale os recuerdo su mejor pokemon está al 46 mega patada muy bien triataque vamos el uno por uno completo me acabo de dar cuenta que mendez no está todavía sigue siendo kilava me acabo de dar cuenta digo coño pero si es ciplosion desde hace un montón ya vaporeon 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 es que puede ser el del 46 pero voy a sacar a dan confiar en dan no es el de está al 40 estupendo rayo en serio me lo estás diciendo que le has quitado esa vida me ha hecho crítico vamos si me hace otro crítico me mata pero en principio no verdad en principio no y en final tampoco vamos si señor el uno por uno hay que confiar siempre en nuestros queridos pokemon ese vaporeon era duro de roer era duro de roer parase parase voy a sacar a thanos no bueno y el también ha hecho golpe ahí va la cagada y el golpe por favor thanos ataca bien gracias muchas gracias thanos sé que no te ha costado un poquito pero bueno 1096 puntos de experiencia y yanma 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 vuelo ciclón hasta luego yanma que vaya bien 1260 ese nizel y este es su mejor pokemon ahí está el 46 puño me ha hecho quemado ya está menos mal que no lo voy a matar menos mal colega menos mal uuuh escarapa eee ojo venga hombre y haces hiperpoción danos adelante disparo de mora vale me la voy a jugar wuuuh vamos podía haberme hecho mismo destino pero me la he jugado y adelante amigo vamos vamos claro que si ojo pues ya está primera medalla de canto completada la tercera hay tipo eléctrico ah eres muy fuerte muy bien toma la medalla trueno que se sumaría a vida pero como no tengo se quedan bien le estaba dando vueltas estabais dándole vueltas todo el rato a lo del randomizar que hay gente que se cree que yo eh eh o sea es que algunos de vosotros saben más que yo porque yo no suelo hacer loques y los que suelo hacer loques me los pasa fola que si que en vez de que cometo fallos que le voy a hacer soy humano estoy dando vueltas todo el rato digo pero es que como si lo hiciera aposta como si lo hiciera aposta me ha dado no me ha dado no me ha dado no me ha dado MT no me ha dado MT en serio me parece una falta respeto no se si me ha dado MT si no me ha dado MT puede que me haya dado uy chispa no o chispa ya lo tenía no lo se bueno que nos vamos a dejar por aquí que espero que os haya gustado y y la próxima vez que digáis tonterías en internet pensarlo que la otra persona la a la quien estáis hablando también es una persona venga anda chao Música Música